Hola que tal señores de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea el sitio del tiempo en el que estés reproduciendo este video Primero y lo más importante es agradecerte como siempre lo hacemos de manera infinita por darte el tiempo de dar clic para ver el contenido de este video Que vamos a compartir el día de hoy con todos ustedes, les traigo la continuación, el segundo video que vamos a dedicar a esta plataforma de Neobooks Bueno, en el primer video el que estás viendo en pantalla, para las personas que no están enteradas de que fue lo que presenté en este video Aquí te muestro este monedero Steel con el cual nosotros hicimos la inversión, les cuento una experiencia que yo tuve con el monedero Más aparte hicimos una estrategia y estamos llevando mejor a cabo una estrategia con esta plataforma anteriormente llamada ClipSense Ahora es Vicense, correcto, y con esta plataforma nos estamos apalancando, haciendo inversiones en Neobooks para rentar referidos Y que con esto nosotros podamos empezar a generar más ingresos más rápido, correcto, porque estas plataformas tipo PTC se van muy lento Entonces al momento que nosotros hacemos inversiones todo empieza a fluir mucho más rápido Así que señores les voy a mostrar todo lo que he estado aprendiendo con el seguimiento de estos referidos rentados Para que nosotros tengamos una buena administración y así poco a poco empecemos a generar ingresos dentro de esta plataforma Dicho esto señores, muchas gracias por todo y comenzamos con este video Y muy bien señores, vamos a empezar con la explicación de este video que es bien importante Que yo les muestre todo lo que he estado aprendiendo y lo que me ha funcionado Aquí también estoy en la plataforma de Vicense, les voy a mostrar, tengo 55 dólares actualmente mi saldo Lo bueno de esto es que ya han agregado Pioneer y Skill De hecho yo tengo un video que les acabo de compartir hace poco Donde les muestro todo lo que tenemos que llevar a cabo para poder hacer este cobro vía Paypal Y que no tengamos ningún problema dentro de la plataforma En caso de que no lo hayas visto, bueno te hago la invitación para que pases a mi canal Y ahí lo veas y te enteres de todo lo que está pasando dentro de esta plataforma Bueno también he leído en las noticias que Pioneer y Skrill como recién las han agregado Hay algunos detalles todavía que la administración está solucionando Pero poco a poco todo esto va a funcionar 100% y full Así que nosotros vamos a poder seguir usando este monedero de Skrill Para poder hacer estas inversiones en Neobux Como lo habíamos mostrado en el primer video que yo les compartí Así que dicho esto señores nos venimos a la parte de referidos Nos vamos a la parte de alquilados Y lo primero que tenemos que configurar es esta barrita que está aquí Yo tengo una media de 1.3 También lo puedo poner acá en la parte de 1.1 Pero ahorita lo tengo en 1.3 Cuando me queden más o menos 90 días en estos referidos Voy a bajar la barrita a 1.1 Correcto, esa es mi estrategia Mientras tanto la mantengo a 1.3 La media más alta hasta 1.8 Así que le voy a poner aquí en la media señores Y ya se acomodan Estos de 1.2 hasta aquí Hasta 1.1 Todavía me generan un poco de ganancias Y esto es bien importante que nosotros lo consideramos Todo referido que nosotros rentemos dentro de la plataforma de Neobux Lo vamos a extender siempre a 240 días Eso nos va a costar 1 dólar 12 centavos Correcto, así que si rentamos lo referido siempre a 30 Vamos a estar ganando por 8 Que son los 240 días 1 dólar 52 En cambio si lo ganamos Perdón, si lo extendemos a 240 días Nos vamos a ahorrar estos 40 dólares 40 centavos Perdón 40 dólares 40 centavos Bueno, aquí vamos a restar menos 1.12 Aquí están 40 centavos Y esto lo multiplicamos Por ejemplo Por estos 40 referidos que yo tengo aquí Estamos ganando 16 dólares Correcto Entonces eso es muy bueno Por eso yo recomiendo hacer a la par esta plataforma de ItSense Para irnos mucho más rápido Correcto Más aparte hacer invitaciones de personas Que estén dentro de la plataforma activa Referidos directos Con los cuales nosotros también podamos estar incrementando un poco más nuestras ganancias Hay personas que llevan a cabo esta estrategia Reciclan cada 7 días Después de inactividad Por ejemplo este El último clic lo dio el día 10 Correcto Nosotros estamos hoy a 17 Ya tiene 7 días Este ya merece ser reciclado También nosotros podemos llevar a cabo La estrategia de que cuando pasen más o menos un lapso de 14 días Neobux nos auto-recicla este referido Y es de manera gratuita Pero muchas veces Como estos son boots Ya lo tiene programado Neobux Para cuando llegue el referido a un lapso de 11-12 días De un clic Y ya aparezca como activo Y bueno, vuelve el conteo a empezar desde cero Entonces yo por eso no llevo a cabo esta estrategia Referido inactivo Que no tenga esta media de 1.1 Yo automáticamente lo reciclo Así que aquí yo pudiera usar un saldo Pero en este caso tengo puntos Voy a utilizar los puntos Ojo señores Los puntos también los podemos ganar Ahorita te voy a explicar Cómo podemos ganar esos puntos Muy rara vez te van a salir Pero también puedes ganar puntos Entonces deseo reciclarlos Voy a usarlo de mis puntos Entonces pum Ya he reciclado mis referidos Otra cosa que es bien importante Nosotros vamos a venirnos acá A la parte de filtros de visualización Que vamos a configurar aquí Vamos a poner esto de la media Lo vamos a poner de 0.0 a 1.1 Y lo vamos a poner en sí Correcto? El último clic también lo vamos a poner en sí Vamos a poner de 0 a 13 días Esto es lo que les estaba contando Los referidos inactivos Y vamos a poner este de referido Desde los 23 días Hasta los 299 Correcto? A nosotros decirle Guardar cambios Nos va a encontrar Toda esta configuración En este caso Nosotros no tenemos Ninguno con esta media Pero yo le recomiendo Que hagamos esta configuración Ahora En la parte de ver anuncios Señores Siempre tenemos que ver Siempre nuestros anuncios fijos Para que podamos recibir El dinero de nuestros referidos rentados Que son estos cuatro Para que nosotros Podemos ganar puntos Ahora tenemos que hacer siempre El ad price Nosotros vemos un anuncio Y al momento que vemos un anuncio Aquí aparecen cuatro tiradas De ad price Y en ese ad price Nosotros podemos ganar puntos Así es como ahora Neobux nos da estos puntos Por eso les digo Que es muy raro a la vez Cuando nosotros ganamos estos puntos En este caso Siempre lo hago Para estar pendiente De esos puntos Que nos pueda regalar Neobux Muy bien señores Y para las personas Que no saben Cómo hacer la renta De referidos Es bastante sencillo Solamente nos tenemos Que venir aquí A esta parte Donde dice referidos Alquiler referidos Que ganen dinero para usted Una vez que tú alcanzas El mínimo Que son 60 centavos Ya puedes empezar A rentar referidos Aquí presionamos Y van a salir Todos los paquetes En este caso Yo puedo rentar Hasta el de siempre Recuerden que estoy Recuperando el dinero A los 240 días Una vez que tú llegues A los 60 centavos De la hora Ya vas a poder Alquilar tres referidos Pero recuerden Que todo esto Lo tienen que siempre Extender a 240 días Es la mejor estrategia Que pueden usar Acá en Ebooks Eso se lo reafirmo ¿Por qué? Porque es muy importante Que lo consideren Y lo tomen en cuenta Entonces En realidad No van a ser 60 centavos Van a ser Un poco más de 4 dólares Para que nosotros Podamos tener Esos tres referidos activos Y trabajando Dentro de la plataforma Yo recomiendo También cuando vas Iniciando dentro De la plataforma Dejar un margen De un dólar Un poquito más Para aquellas personas Que no saben bien La administración Se les puede pasar Algún detalle Y bueno Este colchoncito Que tienen ahí No los hace perder Algún referido Dicho esto señores Es todo Para que nosotros Podamos hacer la renta Acá dentro De Neobux Regla número uno Para que puedas tener éxito Dentro de la plataforma De Neobux Ve tus anuncios Religiosamente Todos los días Amigo Esa es la clave Número dos Invita a personas Que también estén Comprometidas Como tú Y explícales Cómo funciona Realmente el sistema No les vendas humo Porque si les vendes humo Recuerda que No te va a servir de nada Que este referido Este un rato Y bueno De repente Desaparece Número tres Enséñale a hacer Mini trabajos Enséñale a hacer Encuestas Dentro de mi plataforma Vas a encontrar Varios videos Donde yo estuve Haciendo mini trabajos Para que tú Como iniciado Puedas empezar A hacer algunos Mini trabajos Y así puedas Empezar a incrementar Tus ganancias Número cuatro Para poder tener Mejor resultados Dentro de la plataforma Señores Tenemos que tener Un apalancamiento Con ItSense Yo sé que para Algunas personas Esto puede ser Algo que nos limite Un poco Hay grandes posibilidades De nosotros Estar incrementando El saldo Acá en ItSense Y después Enviar un poco Acá a Neobux Para hacer inversiones Y recuerden La regla número cinco Y la más importante Siempre extender Nuestros referidos A 240 días Con estos pasos Que te estoy dando Amigo Tú puedes llegar A tener una cuenta De éxito Dentro de esta Plataforma de Neobux Recuerda que siempre Tienes que estar Pendiente de ella Dicho esto señores No me queda nada más Que agradecerte Que hayas visto Este segundo video Donde te estoy mostrando Cómo hago Esta administración De mis referidos Rentados Actualmente Tengo 27 dólares Y contando Todavía me queda Un buen lapso De meses Para seguir Administrando Esta plataforma Con esto Me despido Recuerden que Todo lo pueden encontrar Dentro de mi canal También tenemos Un sitio web Todo esto Lo vas a encontrar En la descripción De este video Para que tú También puedas Tener acceso A todo Lo que tú Puedes generar Haciendo cosas Por internet Para que puedas Ganarte Un dinero extra Y así Poco a poco Puedas incrementar Tus ganancias Nos vemos pronto En el siguiente video Pásala siempre Muy bien Y bueno Te hago la invitación Para que tú También empieces A hacer un proyecto Acá en Neobux Con todo lo que yo Te estoy mostrando Dicho esto señores Nos vemos pronto Y pásala siempre Muy bien Y pásala siempre